Dos de los tres consejeros de minoría del Consejo de Participación Ciudadana acudieron a la Contraloría para solicitar un examen especial al proceso por el cual fueron seleccionados. Liz, como siempre, es un gusto. ¿Cómo estás? El gusto es mío. ¿Qué tal, Yisela? Amigos, buenas tardes. También desde la Asamblea Nacional hubo otro pedido. Todo esto evidencia el caos en el que el Consejo de Participación Ciudadana ha marcado sus primeras semanas de gestión. Acudir directamente a la Contraloría General del Estado fue la única opción que les quedó a los consejeros de participación ciudadana después de que el Pleno ignorara su pedido para que se realice un examen especial sobre el proceso por el cual fueron seleccionados. No presumimos nada, simplemente queremos que se esclarezcan todas las dudas para que ya podamos, los consejeros, terminar este asunto. Debemos depurar y autodepurar la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y vamos a hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos para que se pueda evidenciar cualquier acto o indicio de corrupción. Ellos aseguran que no es un pedido dirigido a alguno de los integrantes. Sin embargo, los cuestionamientos que tiene en contra el actual presidente, Carlos Tuárez, generan incertidumbre. Y acerca de si existe crisis al interior del Consejo de Participación Ciudadana, los consejeros tienen criterios divididos. Y así lo justifica la consejera Almeida, pues asegura que los suplentes tienen derecho a sesionar. Tienen el mismo derecho que los titulares para acceder al Consejo de Participación Ciudadana, reunirse y tomar decisiones en pro del país. No hay ningún inconveniente, al menos en la forma personal. De que haya una crisis, acordémonos y reflexionemos, que toda crisis es una oportunidad disfrazada para ser mejores. A los pedidos a la Contraloría se suman los de un asambleísta que solicita dos exámenes especiales. A dos elementos fundamentales a través de los cuales el señor Tuárez y todos los consejeros se calificaron para la postulación y posterior designación como tal. A la declaración jurada de inhabilidad. A la declaración jurada de bienes. El examen especial que podría iniciar la Contraloría General del Estado sería clave para indicar faltas y responsabilidades. En Quito, María Gracia, Costa, 24 horas.